Gracias Señor, porque cada vez que estoy triste me voy a ver el Yimani, es mi montaña, y a veces no puedo estar más con las muertes, pero tengo que aprender a dar gracias, porque vivir es una ventaja. Pónganse nuestros zapatos, la gente no sabe la diferencia, supuestamente trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, los hombres gay, bisexuales, travestis, transgénero, y usuarios de drogas inyectables, sindicatos de transportistas, hay mujeres más jóvenes y más pobres. Mujeres de comunidades pequeñas, mujeres embarazadas, niños, las señoras de pollera, hay maras bien pobres, todos los demás no están en riesgo, un mensaje falso, sindicalistas, cocaleros, indígenas, grupos originarios, comunidades campesinas, son mayores de 60 años, no de jóvenes, sino de sus cincuenta y tantos. Grupos de riesgo, grupos vulnerables, un mensaje falso. Un silencio total, yo no digo nada, tú no dices nada, porque nadie quiere decir nada. Muchos padres no hablan nada de su sexualidad entre ellos, y por eso no pueden hablar nada con sus hijos, no saben cómo decir pene, ¡ay, es la vergüenza! Y la gente decía, no, nosotros no, ellos sí, nosotros no, el homosexual, nosotros no, el brasilero, nosotros no. Y luego un día aparecía una persona, ¡ay, la vergüenza de la familia! ¿Qué van a decir, no? La iglesia, se considera una enfermedad del mal, del sexo, de la libertad así demasiado, de la lascivia, de la lujuria. La gente piensa que es una cosa, que se transmite como la gripe así, que te tocan y ¡uy! Ya estás como, como jugabas en el colegio, todo bien o así, tocado y listo, ya contagiado. Un mensaje falso. Un mensaje falso. Yo soy mejor mujer que esta, otra, la más fácil, la más puta, la más alegre, la que abría las piernas, por eso tienes. Tienes que ser una mujer obediente, una buena madre, no saber mucho de sexo, cuidado si eres una puta. Mujeres que pueden estar saliendo de la iglesia y no importa si tuvieran un condón en su cartera y esa noche son agredidas sexualmente, están en riesgo. El único hombre en su vida, el único, el primero en el lecho matrimonial. Hay una mujer que dice, quiero usar condón, ¿qué le va a pasar esta noche? Los hombres les dicen, tienes tu gallo, que te machuque, cosas bien fuertes. Sumisa, callada, no sabe nada sobre sexo. La malincha, la traidora, la puta, la mujer que se ha ido con los conquistadores. ¿A quién le dicen puta? ¿A una trabajadora sexual? A cualquiera que se ha ido con el novio de otra, a la divorciada, a la maldezortera, a la viuda alegre. Eva, la pecadora, la mala, versus la mujer buena, la esposa, la madre, la sacrificada, la abnegada. Una mujer no debe, no debería saber mucho, ¿no? Muchas mujeres no sabían nada, nada, nada. No conocían su cuerpo, no sabían lo que era un orgasmo. No sabían lo que era un orgasmo. Ella vive para sus hijos y para su esposo, su marido. Es muy fácil estigmatizar. Es decir, estas tienen SIDA porque son así unas putas más fáciles. Yo soy mujer como tú, pero no soy tan tonta como tú que me dejó pegar. Yo soy mujer, pero no como tú. ¿Por qué a mí no me ha sucedido esto y a ella sí? Su porquería de que yo soy mejor mujer que esta. Otra, la más fácil, la más puta, la más alegre, la que abría las piernas, por eso tiene SIDA. No quiero sin condón. ¿Va a tener la capacidad de decir, usa un condón por favor? Lo que más podrá hacer será rogarle, suplicarle, decirle, por favor, te ruego. ¡Gracias! 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 Siempre es una cosa dura para la mujer. Pero peor a la mujer embarazada que es trabajadora sexual. Peor a la mujer embarazada que es una mujer con VIH. Peor a la mujer embarazada que es joven Los médicos empiezan a castigarlas, a reminirlas como si fueran sus padres Y a veces abierto las piernas de tu querida y ahora aguanta No tengas hijos, ¿cómo te vas a embarazar? Ella no puede ni más ni nunca tener relaciones sexuales, peor embarazarte Y ella dibuja, me embarazo en el futuro Cuando le han descubierto su diagnóstico de VIH le han hecho abortar Aquiloraba mucho, quería tener a ese bebé Una buena noticia y además tienes SIDA No, 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 mentira, tú no Las demás sí, tú no Tienes que ser madre y cuando seas madre te vas a volver una verdadera mujer Tú, siempre, funcionan tus órganos reproductivos Y además, ¿cómo vas a demostrar que no estás enferma si tienes un diagnóstico mortal? Un silencio total A liberarte, ¿no? ¿Quién no sabe? Si él sabe, si ella no sabe Se deprimen mucho Una muerta y varios casos Hijos de grupos étnicos Algunos de ellos son chamanes Y una vida estable Tratamiento preventivo ¿La palabra es la que causa el estigma? No, la familia y los servicios de salud Una enfermera privada para que no molesten Él la hacía dormir en la casa del perro En el área rural La enfermera ha hecho público su diagnóstico El Gilacate y la comunidad la han botado de la comunidad Y se ha muerto con su bebé en su estómago Cuando vas a los entierros Ay, que se va a enterar nuestras tías de que se ha muerto con SIDA La epidemia de la violencia Sexual, violencia psicológica, violencia física En los hogares Sexual, física, psicológica, económica, estructural, simbólica ¿Pero te imaginas lo que pasa cuando sucede con una niña? Cuando a mí me han diagnosticado El caso mío, que es una sobreviviente de violencia sexual por dos extraños en la calle Es una excepción No me va a pasar, no me va a pasar No, yo era ignorante y he aprendido cuando me han diagnosticado Antes que la enfermedad El síntoma social del diagnóstico Y los servicios de salud La mayoría salen muertos Gracias señor Porque cada vez que estoy triste Me voy a ver el Yimani Es mi montaña Y a veces no puedo estar más con las muertes Pero tengo que aprender a dar gracias Porque vivir es una ventaja Y a veces no puedo estar más con el mío Y a veces no puedo estar más con el mío Y a veces no puedo estar más con la moedilla